¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy TheOMGamex y bienvenidos al capítulo número 11 Es que estaba viendo si estaba grabando porque de repente como que se trajo esta cosa Al capítulo número 11 de esto que es la campaña de Dead Space 1 Y bueno gente, nos quedamos en esta parte donde los fucking enemigos nada más nos andan Este, pues no nos están dejando respirar básicamente, no nos atacan en cualquier pinche momento En cualquier momento es bueno para chingarse al Gamex Ok, aquí en chinga está este vato El problema es Otra vez volvimos a ver a nuestra mujer ¿Quién sabe en dónde? Ay, muérense ¿Qué? ¿Por qué estos veis que no se mueren? Ok, lo que no leí muy bien Pero lo que escuché es que fue el último que nos faltaba por eliminar Y que por lo que estaba leyendo, lo que estaba investigando Es que toda la tripulación antes de fallecer o esas cuestiones Este, tuvo alucinaciones Y ya después dijo que había visto a sus hermanos en un monitor Y a su hermano en un monitor, pero que no era posible Yo siento que este vato No lo sé gente, a lo mejor ahí sí estamos alucinando de ver a nuestra esposa Y a lo mejor, y nuestra esposa ya está muerta Güey, quién sabe Pero es que tanto Hamon como esta Daniels O como se llame Este, han estado teniendo alucinaciones O sea, sería, no sería loco pensar que nosotros también tenemos alucinaciones Aparte, no sé si se han dado cuenta Que cada vez que tenemos una visión O que nuestra mujer nos habla Como que los diálogos se vuelven un poquito más blancos Y como que la calidad del juego se vuelve un poquito nítida Como un poquito borrosa Yo siento que sí son alucinaciones No me crean gente, quién sabe si sí es sano o no Pero pues ya lo veremos Ok, no sé por qué algo me dice Que en cuanto baje me van a empezar a xingar Es muy típico de estos güeyes Que te empiezan a xingar Nada más que completes un área Que tengo de munición, güey, por si acaso Ok Oye, me van a dejar descansar No, ahí hay un vato, ¿no? Ah, no, ese está muerto ¿Ya me puedo ir? Ok, ya Muy bien No, al parecer no Al parecer no nos van a xingar esta vez Siento yo que vamos a tener que regresar Por este heladero Otra, en otra ocasión Debido a que hay muchas puertas Que siguen cerradas Ok, vámonos de regreso Vámonos de retache ¿Qué? Qué pedo, güey Como que hay un monstruo A lo mejor ya se le va Ya tan Pero de no sé qué nivel Siempre ha sido Alguien que está rebote Y rebote los pinches sistemas ¿No? Bueno, los conductos Perdón Ok, hay que esperar ¿Ves? Ahora es de reversa, mami De reversa Ah, creo que no entramos a esa puerta A ver También creo que ni la vi, güey A ver No, ni la vimos, güey ¿O sí? No, no No, pues todo está cerrado Móvete rápido Ok, listo Ok, ya me callaron la boca A lo mejor y no es alucinación Porque Se interfirió en nuestra señal Y los subtítulos salieron bien Pues quién sabe Quintarita Vemos qué pex A ver Vamos a ver Qué podemos soltar Y qué podemos agarrar Del inventario Si tenemos cosas, güey Porque no es mami Esto está muy cabrón, güey Necesito un lanzallamas O ese El cañón de energía también Ok, a ver Tengo en mi inventario Tengo el botiquín grande Este lo vamos a dejar Lo voy a llevar Como siempre un mediano Y un este Yo no un chico El estabilizador lo va a mover Esta me lo llevo Este me lo llevo Voy a vender Aquí, güey Voy a vender esta Porque me dan un buen de esas cosas Que luego ni sirven Pero bueno Vamos a aprovechar Que nos den un buen de estas Para generar más lanita Vamos a comprar unas Tres de estas Porque no tenemos Vamos a comprar una de estas Y si nos alcanza Vamos a comprar un nodo Listo Ya tenemos tres nodos Y creo que con eso basta Listo A ver qué Qué vientos tenemos Bien Vamos bien, vamos bien Digo Nos faltan más municiones De esta cosa Pero bueno A ver Déjenme ver En mi almacén No tengo No habré guardado Municiones de esas Yo creo que debe De tener una En mi caja fuerte Debo de tener este Ah bueno Vamos muy bien De botiquines Gamex No es este Desperdiciado Vida, güey Saben que voy a vender El aire Porque como que el aire No lo usamos, ¿verdad? Voy a vender uno pequeño El estabilizador Si no lo llevamos Porque no vaya siendo Así, miren Aquí tenemos esta Listo Ya con eso Aunque esté Tener unas 6 De reserva Para la ocasión Para una ocasión Que se nos presenta Ok, ya están todos limpios Ok, ya Perfecto ¿Y ahora qué? Ah, caray Ah, no, ma Yo voy con el Leviathan Madre Y aquí está el jamón Madre, ya se fue el jamón, güey Ya se fue el jamón Ok, vamos pues Ok, déjenme guardarlo Porque no lo guardé En la parte En la cosa más En el capítulo pasado No he guardado la partida En el capítulo pasado Eh, 4-5-4-1-4-20 Esto lo voy a dejar Vamos a hacer una nueva ranura Ok, vamos a guardarlo aquí Listo Perfecto, ok Ahora Creo que nos vamos a enfrentar Con el Leviathan Y creo que sí Aquí nos enfrentamos Con el Leviathan, güey Espero armarla Con lo que tengo Si no ¿Qué pedo con esto, güey? Si no Voy a tener que repetir El nivel, güey Hidroponics Log, this is Dr. Cross It's hard for me to believe what I'm seeing here This is crazy Absolutely crazy I'm going to the mining deck I hear that's where survivors are gathering Jacob I'll wait for you there Verde, güey ¿Qué pedo con esto, güey? Ah Está medio asqueroso En todo esto, güey Leviathan Estás aquí, Leviathan 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 Ok, botiquín mediano Gracias Está inyectado Ok Perfecto Muérete, perro Muérete Ok, ahora voy a enfrentarme Ya con el Leviathan ¿O qué? No manches Ay, sí Bien fácil ¿No? Pinche morra Mientras tú estás allí Acostado Sentado En la pinche computadora Tengo que matar a este cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese, güey? Bueno, nada más algo Cosas que brillen, güey No están dando mucha ametralladora Entonces a lo mejor Y la ametralladora es la clave, güey Sí, sí Yo digo que sí Es por una munición de ametralladora, güey Antes de entrar Como tal Voy a ver Qué puedo agarrar Desde aquí Ok, no, pues no alcanza esa parte Ya no hay nada más que brille Hay muchas de estas madres Esa cosa no la alcanza Al Isaac No la alcanza, güey Ok, ahí hay un botiquín grande Dámelo Acá hay más munición de ametralladora Acá hay sierra inservible Pero dámela Ok, no hay nada más que brille Es que cuando me meta, gente Yo siento que esto se va a poner bien perra En cuanto me meta, entonces No alcanzo esa madre No la alcanzo, ni modo Ok, todavía no se activa esta cosa ¡Dámelo! Ok, ya no hay nada Ok, bien, entonces Vamos a usar esta ametralladora Porque nos dieron mucha munición De esta cosa, entonces De algo ha de servir, ¿no? ¿Qué pasó? Le vaya pan a miércoles ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi Ya me acordé ¡Muerte! ¡Oh, Dios mío! Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Cómo se derrotó a este güey Vamos, ¿por dónde? ¿Para dónde? ¡Para acá arriba! ¡Pirinca! ¡Eso! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Listo! ¡Va! Ok, ok, ¿para dónde? ¿Para dónde vas a aplastar? ¿Para dónde? Ok ¡Brinca de este lado! ¡Ah! ¡No! Ok, bien, pues Ahí hay otro botiquín Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi, gente Ya lo vi Ok Dame ese botiquín Ok, este vato ahora se va a venir para acá abajo Ok, ya hay municiones ¡Dámelas! ¡Hola, bestia! ¡Brincale! ¡Uuuh! ¡Quieto! ¡Nomás te queda una! ¡Nomás te queda una! ¡Hijo de pega! ¡Saca! ¡Saca tu pata! ¡Tu brazo! ¡Los! 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 Y era según yo Era eso, ¿no? ¡Abre la boca! ¡Abre la bocota! ¡La bestia! ¡La bestia! ¡Era bestia! ¡Bestia! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! Creo que sí me dieron No sé en qué momento Algo me dio Ok, eso sí Eso sí Sí lo vi, wey Os uno mediano Os uno mediano Total ¡Nos dieron mucha vida! ¡Uy! ¡Fuck! 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 ¡La bestia! 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 ¡Uy! 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 ¡Ah! Ok, regresársela No puedo agarrarlas ¡A ver si se le regresa ¡Wii! ¡Ándale! ¡Aquí entro! ¡Apérate! ¡Apérate! No estoy seguro De tener Muchas municiones Gente A ver A ver A ver otra vez La bocota ¡Ja ja! ¡Oh! ¡La bestia! ¡Me voy a quedar Sin municiones! No sé Si me hice bien O sea mal De eso ya no me acuerdo ¡Ay! No tienen bala lista La bestia ¡La bestia! ¡Bríncale! ¡Oh! Necesito a ver Que toma de municiones Ok ¡Ah! ¡Neta! ¡Fos! 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 Voy a tener que estar Atentos a dos cosas A la vez Ok 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 ¡Fos! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Fuck, wey! ¡Fuck, wey! ¡Pero ya me quedé sin municiones de escalado! ¡Fuck, wey! ¡Y que llegue a la fucking tierra, wey! ¡Ya no tengo municiones, gente! ¡Ya no tengo municiones! ¡Absolutamente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale madre, wey! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Necesito municiones de la ametralladora, eso seguro! Lo que no entiendo es cómo le voy a... o sea, no entiendo cuando abre la boca. A ver, déjenme ir por municiones. No entiendo qué hacer cuando abre la boca. No sé si lo estoy haciendo bien, si tengo que hacer que reboten sus pinches... Tomas damos sus bombitas esas, no sé si las puedo agarrar, wey. Eso es lo que aún no estoy seguro si estoy haciendo las cosas bien. A ver... Dame... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. De esta dame 1, 2 y de esta dame... De la ametralladora voy a comprar 1, 2, 3 y 4. Y voy a agarrar de aquí más municiones de ametralladora. Bueno, del rifle. Un tal rifle, un tal rifle. Aquí dame esto y dame esto. Espero que con eso la armemos, gente. Espero. O sea, llevo municiones de todo, que no manchen que si no la paso, wey. Ok. Hay muchos botiquines de ese lado, entonces voy a usar uno mediano. Para tener toda la vida al máximo. Ok. Y desde aquí voy a agarrar lo que me sea posible. Entering Zero Gravity. Ok, dame el botiquín grande. Ok, que más hay, que más hay de este lado. Hijo de pega, creo que esta vez me dejó sin recursos el vato, eh. Ok, ¿saben qué voy a usar primero? Voy a usar primero esta pistola. El cañón este normalón que tengo. Y cuando se ponga perro, que es cuando ya lo estamos derrotando, espero yo. Voy a usar la ametralladora. Ok. Ok. ¿Qué pasó, Leviata? ¡Déjese venir, cabrón! Vamos, concentranse extrema. ¡Bríncale para acá! ¡Eso! Ok. No sé cuántas municiones traje de esta cosa, ya se me olvidó. ¡Pero yo sí traje suficiente! Estaba viendo. Estaba viendo. ¡Vamos, vamos! ¡Derrota a este wey! ¡A fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lánzate! ¡Lanza! ¡Otro! ¡Lanza! ¡Otro! ¡Va! 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 Ok. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Este cabrón! ¡Fuck! 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 ¿Cuántas municiones me quedan de esta arma? Ok. Me quedan todas suficientes. Muy bien. Vamos a esperar a que este vato primero haga lo suyo. ¡Fuck! 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 Ahora aquí es donde no entiendo qué tengo que hacer. Ok. Creo que sí es darle en la boca, güey. A esa bola que tiene ahí. Aquí. ¿Saben qué? Creo que esta arma resulta más para su pinche hocico. ¡Fuck! 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 Le regresa su pinche bomba, güey. Ok. Va, va, va. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Esto es todo! Aquí voy a usar la metralladora Para primero eliminar Eso Estoy concentrado, gente Estoy concentrado Vamos, vamos Creo que voy bien, creo que voy bien Eso, eso Vamos, vamos, mueve tus pinches brazos, güey Eso, eso, eso Una más, una más Eso, 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 eso Vamos bien Ah, sí funcionan, güey Yo iba a decir, no, no funcionan los Los bidones, pero sí, sí funcionan ¡Ah, fuerza! ¡Fuerte, hijo de pega! Concentrancia extrema Exterminador Perfecto Muerte, fucking Leviathan Ok Mande No contesta No contesta Fuck Ok Ok, ok Si puedes entrar ahí Y activarlo Podemos poder enviar Un call de estrés Perfecto Entonces, voy para allá Ok, ok No sé cuánto tiempo Que la tarjeta se mantiene Ok, ok Va, 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 va ¿Dónde ando, güey? ¿Cuánto recorrí? Ah, mira, antes yo no recorrí tanto Mientras Ok, a ver No solto nada No hay nada que me pueda llevar Que pueda estar olvidando Creo que no De este lado tampoco No, creo que no hay Absolutamente nada Esta madre Si te marea, eh Si te saca un pinche Mareadón Bien feo Ok, no Creo que como me traje Muchas cosas El mismo juego Hasta me quitó Cosas de aquí, güey Ok, no hay pex No hay pex Vámonos Oh, vientos ¿Cuántas municiones Nos quedaron? Ok, tengo dos medianos Tengo muchísimos medianos Voy a usar uno Y voy a dejar Ok Ahí tenemos Que dejamos, gente Oh, perfecto Esta cosa sigue moviéndose ¿A poco usted no le aporte Le vaya tan Según yo, sí, ¿no? Quien sabe, güey Sigue moviéndose Esa cosa Viene micha asquerosamente Listo Listo, güey Ok, a ver Vámonos para acá Eso es todo Eso es todo Ok, tengo Botiquín mediano El grande Lo dejamos Me llevo los mismos De siempre Estas sí me las llevo Esto lo muevo Esto lo muevo Por lo menos Tener nomás una De estas me las llevo Este Pues también me las llevo Y ya Listo Vámonos Jamón ¿Dónde te metiste, jamón? ¿A dónde te fuiste, jamón? Supongo yo Que ya me tengo que ir, ¿no? Supongo yo Ok Creo que supongo bien Vámonos Se le vaya Le vaya tan Estuvo bien Caprón Creo que de hecho Ni siquiera Los hubiera matado Pero bueno, ya ven No le entendía muy bien A la Cuando lanzaba sus cosas Y aparte me metí Sin mucha munición ¿No? También la También le jugué Al verde, güey No hay problema No hay problema Listo Ok, ya nos vamos Espero que ya nos vayamos ¿Qué? ¿Por qué son así, güey? Es donde salió Del excusado Esas madrecitas, ¿no? Ok Aquí no hay nada Bueno, según yo Aquí nunca aparece nada ¿No? En las estaciones Pero quién sabe, güey ¿Quién sabe, güey? Vámonos ¡Uf! ¡Perfecto! Peligro ambiental Capítulo 6 Completado Logros bloqueado Efecto invernadero ¿Quieres guardar? ¡Yes! Ok, vamos a guardarlo En 420 451 420 420 Es que esta es la que más se ha tardado Vamos a guardarlo Aquí Oh, no, no, no Espérate Vamos a guardarlo Aquí Yes Oh, yes, yes Motherfucker, yes Ahí me va Perfecto Dice Capítulo 7 Al vacío Ok ¿Es el doctor loco? El que nos lanzó Al pinche monstruo castrante Que se regeneraba Siga allá afuera ¿Verdad? Todavía Así todavía no le hemos matado Al hijo de puta Ay, güey ¿Un asteroide? Si te atañas al SOS Puedes lanzarlo Afuera Para hacer un broadcast El beacon Está en el subdeque Puedes lanzar El asteroide Desde la sala de control ¡Gracias! La sala de control Está cerrada Ay, no, man No has hecho nada, güey No, man Has estado sentadita Ahí en tu silla, güey Nada más Investigando cosas Que a lo mejor Hasta uno podría averiguar, güey Desde Ayudándome Desde aquí, ¿no? A eso me refiero Podría estar conmigo Y ayudándome Nada, pero ahí estás, güey Ahí estás metida En una pinche En una habitación Me insegura, güey Mientras yo acá Me chingo, ¿no? Yo me chingo Sí, sí, sí El jamón ¿Quién sabe dónde esté, güey? Que también el jamón Se ha hecho idiota, güey Que welcome to the mining deck O sea, no sé que sea deck Pero algo así de min De... Pues algo así de... De que es este... Sí De que son mineros Hello, motherfuckers Ok, a ver Esta madre Esta madre Dámela 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 Ok, acá hay un nodo Dame el nodo De hecho ya tengo varios nodos, ¿no? ¿Cuántos tengo? Tengo cuatro O sea, puedo gastar tres, güey Ah, ya recordé esta zona, güey Ya recordé esta fucking zona, güey Y a ver, agarro los créditos Agarro más de esta cosa Todas están cargadas Sí, ok Y entonces, a ver Vamos a usar los nodos, ¿no? Ya de una vez De un mes A ver Esta tiene dos Esta... Esta X Ok, la ametralladora ¿Qué sigue? Recarga La velocidad de recarga El DRI El alcance Esta madre Y la duración Ok, vamos a aumentarle la duración Al DRI Perdón, al estabilizador Vamos a hacer que el rifle Ya tenga más daño Esta madre ¿Dónde sería bueno? Es que capacidad para esta arma Como que no me convence todavía, güey Ok, vamos a gastar en el DRI Para que ya tenga más resistencia Ok, listo Digo, aún no tengo resistencia Lo digo para cuando volvamos a meter otro nodo Tengamos más resistencia Más resistencia Ok, esta madre Ok, muchas gracias Ya me están dando munición útil Se los agradezco Pensé que alguien había salido Por eso me vine aquí, güey La técnica del puts Ok, a ver Vamos a ver el botiquín pequeño Y ahí está el almacén No, de momento me voy a llevar Hasta el botiquín pequeño, gente Porque Porque según yo recuerdo Que aquí algo se me dificultaba Ah, sí, cierto Ya sé que eso me dificultaba ¿Qué? Según yo Mientras bajen Este fucking ascensor Me van a aparecer Varios güeyes Ok Ok Siento yo que aquí va a estar Cabrón Pero bueno, gente Vamos a dejar este capítulo aquí Nos vemos en el siguiente El día viernes, gente Ya saben que por mi parte Esto ha sido todo Saben que mi nombre es Dami Gamex Recuerden suscribirse Y darle like al video Si esto les gustó Y compartirlo en sus redes sociales Facebook En sus redes sociales En sus redes sociales Este, con sus amigos Y su familia Para que este canal Crezca un poquito más, gente Recuerden que todas Nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Están aquí abajo En la descripción de este video Y nos vemos en el siguiente capítulo Gente Hasta luego Venga, güey Este vato me va a matar Este vato me va a matar Correcto Ay, no manchen Aquí es donde se va a poner Lo cabroncísimo De esta situación, güey Si recordaba Que en una parte de esa Estaba bien cabrona, güey Ay, no es cierto Que desde aquí Vale madre, güey Aquí es donde se va a matar Tτ T Hasta luego ν